El gobierno de la Ciudad de México prefirió talar y trasplantar decenas de árboles del camellón de la avenida Aztecas para instalar nueve estaciones que formarán parte de la nueva línea 12 del trolebus. En lugar de negociar con los comerciantes que durante años han invadido el carril de extrema derecha de avenida Aztecas y lo utilizan como estacionamiento y una extensión de sus negocios, acusan vecinos de la alcaldía Coyoacán. En diciembre de 2023, Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, presentó el proyecto de una nueva línea de trolebus en la zona de Pedregales en la alcaldía Coyoacán. Un mes después, en enero de 2024, comenzaron las obras, pero para sorpresa de los colonos, los trabajadores comenzaron a intervenir, el único espacio verde con el que cuentan y no el carril de extrema derecha. Es la calle de Pelcarsi, donde se encuentran, según las van a ser las estaciones, estos árboles que están viendo ustedes que ya están secos, son los que trasplantaron de la orilla del camellón o del parque lineal y lo vinieron a dejar aquí. Se veía que los árboles están totalmente secos. Según ellos vienen con el sistema ecológico y vienen con toda la infraestructura para hacer la removición de estas especies, de estos árboles, situación que no es así. Estamos viendo cómo están haciendo el deterioro natural. Son árboles de más de 30 años que fueron plantados por el profesor Miguel Portugini en 2003-2006, que fue parte para hacer un parque lineal, ahora ya denominado parque lineal, que también ya pasó a ser un segundo término. Los colonos han denunciado la muerte de estos árboles. Sin embargo, las obras no se han detenido y ya se comenzaron a trabajar en el carril que se confinara para el paso de nuevo trolebus que unirá tasqueña con Insurgente Sur. Durante un recorrido de la silla rota con los vecinos denunciantes, se pudo constatar que el arbolado que se ha trasplantado se está secando y fueron colocados en muchos casos con las raíces expuestas. Aquí podemos observar cómo las señoras, que según son biólogos, vienen y cortan los árboles. Se quitaron las raíces a nuestros arbolitos que trasplantaron. En esta sala podemos ver cuánto tiempo de vida le van a dar a estos árboles si no tienen agua. Y aquí se ve, miren, aquí podemos identificar, miren, miren, ahí está, ahí está la prueba fehaciente de que no lo están haciendo adecuadamente. El gobierno de la ciudad no tiene una infraestructura para poder hacer este trasplante. De acuerdo con lo dicho por Mativa 3, las obras concluirán en agosto o septiembre de este año y se invertirán 240 millones de pesos. Asimismo, el gobierno capitalino ha aceptado que se están afectando las áreas verdes de Avenida Azteca. No obstante, señalan que los daños representan una superficie no mayor al 1.5 del total del camellón. Sin embargo, los vecinos cuentan con pruebas en video que demuestran que sí se han talado árboles y que los que han sido trasplantados están muriendo.